Y la... Mientras ellas hablan de lo que viene, Javier, vamos a volver al pasado. Vamos a volver al pasado, sí, con... Yo habré bailado. Reencuentro, claro. Este temazo uno lo escucha y automáticamente piensa en esto, en volver al futuro. Y fue el reencuentro 37 años después, en esta... Mirá. Ahí están, Christopher Lloyd, el científico. Con Lea Thompson, Michael Fox también estuvo. El malo Wilson, que hacía... Sí, de... Tannin. Se mantiene bien, ¿eh? Bueno, los años pasan para todos, diría. Gracias. El chiste, ¿no? De cabeza hueca que lo cargaban a él en la película. Y ahí están todos juntos, 37 años después, y la gente súper feliz. Como nos pasa a todos, ¿viste? Que cuando los veas en una reunión, es como que se te dibuja una sonrisa automáticamente en la cara. ¿Cómo se baila? Es que... Oh, se habré bailado en el boliche, metí el paso. ¿Lo ves, Ignacio? ¿Ustedes bailando un alequito de Michael Fox? Por supuesto, usaba pantalón nevado, pantalón nevado, camisa leñadora o hawaiana, chalequito inflable y zapatillas, no voy a decir la marca, blancas. Esto sí es volver al pasado. Estamos hablando del año 87, 82. Bueno, ¿qué va a ser? Vamos al asalto, ¿no? Vos fuiste al asalto, no te hagas la vida. No vale, yo llevaba chichisito, llevaba siempre. Fuiache también fue. ¿A qué te chichisito? Las comidas de las mujeres y la comida de los varones. Yo les quiero convencer a mis hijas. Que hagan bien, iba a los boliches, no iba a las milongas de tango, yo fui a boliches. Vos bailabas en la esquina con los hombres. No, no, tuve esa época también. No te voy a nombrar los boliches porque sí, el viejazo va a ser tremendo. Mi viejo bailaba en la esquina con los hombres. Bueno, vamos al viral. Viejos son los trapo, les digo, porque si no, miren la historia que nos va a contar Nazarena. Ay, me encanta.